¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Cual si fuera un candidato a presidente, diputado o alcalde, una figura fantasmal aparece en diversos puntos de la capital. Es Don Ramón. Está en camisetas, murales y stickers que son colocados en vehículos. Muchos hablan de Don Ramón en la web. Hay blogs que siguen de cerca a este personaje. Basta con abrir el Facebook, Twitter o en las páginas de YouTube para encontrar fácilmente el rostro de Don Ramón. Si usted conoce de la campaña de Don Ramón que se está llevando a cabo. Sí, en medio me he enterado. Parece que es sobre las extorsiones. ¿Cómo no? ¿Qué le parece? No está bien. Estamos cansados de ese problema que se está dando en el país. Ojalá que lo podamos erradicar, ¿verdad? En los últimos días, ha habido jornadas masivas de pegas de stickers en lugares públicos como Ciudad Merliot, Mercado Central, Plaza Mundo de Soyapango, Santa Tecla y cerca de varias universidades. Ante este fenómeno y la incertidumbre que esto provoca, Telenoticias 21 seguirá de cerca la campaña. Es más, uno de nuestros reporteros estará asignado para seguir a Don Ramón. Roberto Hugo Presa, Telenoticias 21. O me pago la renta, o me rompo la cara. ¿Usted a mí? ¡Sí! Será muy fácil. Será muy difícil.